Lo que yo voy a hacer ahora es discurrir un poquitico a medida que voy mostrándoles a ustedes algo de lo que hemos hecho, para que creo yo, nos asombremos, nos encantemos, nos conmovamos, nos toquemos, nos jodamos un poquito con esas voces. Ese joder, por supuesto, no es el joder español, ¿no? Pero quiero que... compartir con ustedes lo que inicialmente empecé a encontrar, luego continuamos en este quehacer y como les digo, son años de trabajo tratando de escuchar esas voces y de darnos cuenta, mientras lo hacemos, de todo lo que tienen para decir. El poder que hay en esas voces, en los niños, pero debo decir, no solo ha sido con niños, voy a quitarme estas gafas a ver cómo me funcionan también con respecto a lo que vamos a leer ahí, vamos a ver, no solo el trabajo hecho con niños, sino que en esas comunidades, cuando trabajamos con jóvenes y con adultos, finalmente lo que estamos evocando es la niñez. Así que puedo decir con justicia que lo que estamos haciendo y continuamos en esa tarea de largos años, ya como les comento, es conversar con niños. Cuando trabajamos con adultos, entonces esa vocación de la niñez aparece de inmediato y nos lleva a territorios que nos tocan, nos afectan, nos invitan a pensar en muchas cosas, creo yo. Entonces, quiero antes de empezar a leer con ustedes y a conversar un poco acerca de estos quehaceres, a entrar en detalle un poco en ellos, contarles, vengo desde el Carmen de Viboral, para qué se cuenta esto, porque sé que hay gente aquí de otras partes del país, de otros países y lo quiero decir porque poner de presente ahí, ese pueblito en el que vivimos y vivimos en las afueras del pueblo. Ahora venimos esta mañana de una zona rural del Carmen de Viboral, para situarlos un poco a quienes no conocen, estamos a más o menos dos horas y media nosotros de acá. Quiero agregar también que esta no es una disertación académica, no tengo esa formación académica, es decir, ha sido interrumpida a lo largo de los años por diversas circunstancias y me he hecho en el camino, digamos. Y esto que voy a referirles ahora es más bien lo que hemos ido encontrando de una manera casi que hasta intuitiva, porque el asunto de narrativas, de ese asunto no se hablaba cuando estos primeros ejercicios, o por lo menos yo no lo había escuchado, cuando estos primeros ejercicios empezaron a surgir, ejercicios que entran en la exploración del otro, del ser del otro, hasta donde cada uno quiera entregar de sí, con todo respeto, con delicadeza, tratando de mirar a los ojos a esa persona que está ahí con uno, dando tanto de sí que hay que agradecerlo profundamente. Entonces, yo quiero iniciar con esta frases de Eliseo Diego. La poesía es el arte de atender en toda su pureza. Vamos a ver por qué hablo un poco también de poesía en estos ejercicios, en estos hallazgos de las letras. Y Juan Villoro escribió a partir del primer ejercicio que les voy a mostrar, que se llama Casa de las Estrellas, hay diversas publicaciones y un camino que nosotros somos, Orland y yo, los primeros asombrados al descubrirlo. Es decir, un camino que se ha ido haciendo y casi que decimos, bueno, mira hacia donde hemos ido caminando, contemplando un poco ese andar. Juan Villoro, a partir de Casa de las Estrellas, del libro que es una suerte de diccionario, una especie de diccionario, que fue publicado hace más de 20 años y cuya primera edición fue acá en la Universidad de Antioquia. Juan Villoro decía, descubrir poetas de 7 años produce asombro, pero también melancolía. El adulto advierte que no puede leerlos con la espontaneidad con que ellos escriben. Para bien y para mal, es rehén de su experiencia. La singular manera en que los niños descifran su universo, muestra que nada es tan profundo como la inocencia. Esa inocencia que tocó ahora Gabriel en su charla, y vamos a ver qué es ese asunto, cómo se manifiesta ese asunto en algunas de esas definiciones que dan los niños. Por favor. Esta es una edición, lo publica Alfaguara, luego la edición de la Universidad de Antioquia. Quiero precisar lo siguiente, está mi nombre ahí, pero para hacer justicia, que eso fue un equívoco que luego se corrigió, y el equívoco es el siguiente, yo no soy el autor, el autor son los niños, los autores son los niños. Luego, en las siguientes ediciones, ya con toda la justicia, se corrigió, y ya dice compilación, tal cosa, y está mi nombre. Pero eso es absolutamente justo. Adelante, por favor. Entonces, antes de entrar a leer un poquitico esas frases, yo quiero decirles algo. Voy a ir contando un poquitico también cómo se hacían estos ejercicios. Perdón, vengo también con gripa, y entonces voy a contar cómo realizábamos estos talleres que dieron pie a las diversas experiencias que vamos a mostrar, por lo menos una pequeña muestra. En este caso, yo era profesor en un colegio en el oriente antioqueño, y era profesor de una materia que se llamaba creación literaria, que se asimilaba al español. Para fortuna mía, no tenía que hacer papeles, ni parceladores en ese entonces, ni calificar, y era un colegio campestre, podíamos hacer las clases en la manga, era muy libre, muy agradable, muy suelto, y había una pequeña comunión, si se quiere, que nos permitía estar de tú a tú con ese respeto que creo yo que es necesario en esa conversación con el ser del otro. Entonces, les propuse una vez, una vez se me ocurrió algo tan simple como esto, esto no tiene ninguna gran, esto no es lo más agudo, ni el gran descubrimiento, es una cosa tan simple como que se celebraba el Día de los Niños, y me dio por preguntarles a los chicos qué era un niño para ellos. Yo dije, bueno, ¿qué será un niño para los niños? Y empezaron a decir unas cosas que no he podido dejar de tratar de escuchar, y han transcurrido muchos años, porque en esta experiencia de Casa de las Estrellas, estuve recogiendo estas cosas que decían los chicos a lo largo de 10 años. ¿10 años? ¿Por qué 10 años? Porque en medio del lenguaje remanido, las palabras sabidas ya, las que aprendieron de sus profes, las que los papás les decían, las que el diccionario les entregaba en medio de eso, de pronto había unos chispazos de agudeza, de verdad profunda, interior, de comunión con el ser, creo yo, con el mundo, y yo me sumo a lo que Bachelard decía, y es que esa ensoñación infantil, esa manera como los niños habitan la realidad, nos da cuenta de una conexión con el alma del mundo, y cuando yo empiezo a encontrar esto, que yo no lo sabía, yo trabajaba con los chicos, pero eran niños, y bueno, trataba de tratarlos bien, de no gritarlos, de no maltratarlos, etc., pero había varias cosas que no había visto, y que ellos me revelaron con este tipo de cosas. No había visto la profunda mirada que ellos son capaces de tener, no había visto la conexión con ese mundo que no podemos olvidar, que tenemos todos, creo yo, no había visto también su dolor plasmado en sus palabras. Inicialmente los chicos llevaban este juego del ejercicio de diccionario, les proponía unas cuantas palabras, les decía, bueno, vamos a jugar con palabras, ¿qué significa esto o lo otro? y les decía, yo soy un extraterrestre, por favor, ayúdenme a entender qué significan estas palabras. Palabras como estas, abrazo, estimular amor, estimular amor, adulto, esta definición a mí, por ejemplo, me tumbó, adulto, persona que en toda cosa que hable, primero ella. Recuerden ese yo, 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 y yo dije, no puede, no puede ser, no puede ser que nos estén desnudando de esa manera, no puede ser que nos estén diciendo, bueno, a ver, usted solo piensa en usted, ¿cómo es la cosa? ¿cierto? Yo a todas horas, persona que se obsesiona por hacer el amor, y niño que ha crecido mucho. Agua es como si tuviera algo en la mano y como si no sintiera nada en la mano, es increíble esa manera de ver las cosas. Pero el agua también es la transparencia que se puede tomar, agua, perdón, alegría, por favor, alegría es la fuerza de ser y de sentir. Si uno les pregunta a alguno de ustedes, ¿qué es alegría? Nosotros nos enredamos, nos emproblemamos, queremos decir las cosas muy bien dichas, queremos quedar bien, no pueden considerar que dijimos una bobada, es decir, nos fregamos, digámoslo en antioqueño. Se nos dificulta poder decir algo con esa fuerza, dudo que podamos hacerlo y con esa profunda verdad que hay ahí. Alma, el alma late. Guerra, es un juego que jugamos los niños de ahora, los niños de ahora. Paula tenía nueve años, Paula puede estar ahora de cuarenta años, treinta y pico, cuarenta años, no sé de Paula que habrá sido, he perdido contacto con la gran mayoría de ellos, pero ese ahora es cuando, todavía sigue siendo ese ahora, es un juego que juegan los niños ahora, o ese ahora ya no lo es, me pregunto yo. Pero guerra también es estar la vida desordenada, increíble me pareció, me pareció una definición impecable de lo que es la guerra, estar la vida desordenada, dicho de una forma completamente reveladora. Cuando yo empiezo a recoger estas cosas, mejor dicho, estas cosas que empiezo a recoger, me tiene acá, esto me tiene acá, quiero decir, esta búsqueda de esas voces, continúa moviéndome para tratar de hacer cosas, moviéndonos, recogiendo esas palabras de diversas comunidades, como lo dije inicialmente. Y la guerra es gente que se mata por un pedazo de tierra o de paz, un pedazo de paz. Guerrilla es un montón de policías. Iglesia es donde uno va a perdonar a Dios. Iglesia es a donde rezan por Dios y los muertos. Infierno, para mí infierno es cuando una persona le dice a la otra, lárgate para el infierno. Por favor pongan cuidado a esto. No, el infierno no es el sitio, el solo deseo de mandar a otro o a otra al infierno, eso ya es. Inmortalidad, es como estar vivo y decir que estamos muertos. Es cuando uno tiene un enemigo y lo manda a matar. Son los seres que se van acabando lentamente, los seres que se van acabando lentamente. Y la inmortalidad es muy dura. Instante, es lo único que uno le pide a una persona. Por favor, un instantico. Pero un instante también es cuando lo van a matar. Entonces, yo fluctuaba, recogiendo todo esto, yo fluctuaba entre el asombro, la risa, la carcajada, franca, se me revolcaba el corazón, se me removía el corazón, la tristeza, la desazón, la desesperanza que hay ahí a veces también. Es decir, creo que hay ahí de todo. Entonces, empiezo a ver en los niños este poder y sigo recogiendo y recogiendo. Finalmente se publica, como les conté, y creo que nos sigue revelando cosas. Mentira, cuando a uno se le infectan los aporriones. Miedo, cuando llega alguien a la casa y yo me levanto a ver quién es. Miedo es ver al diablo y que me molesten los grandes. Es que mi mamá maneja un carro y unos señores de la cañería no pueden comer y le rompen el vidrio del carro y la matan y matan a mi papá y vivo solo. Eso es miedo. Y no estamos hablando de un chico pobre, digámoslo así. Había un colegio en el que yo trabajaba de clase alta, muy alta y el libro es fruto del trabajo en ese colegio y también de dos escuelitas rurales del Oriente Antioqueño, de Río Negro. Están ahí esos chicos que lo tenían todo materialmente, quién sabe emocionalmente qué, y los hijos de campesinos y en ese momento ya de mayordomos. Empezaron a ser mayordomos de los empresarios que se estaban yendo a vivir al Oriente Antioqueño cuando todo ese periodo de Pablo Escobar acá y empiezan a irse a vivir a sus fincas. Miedo es un niño que está triste. Miedo, los chuchos son muy feos, tienen cinco ojos y cuatro bocas y espantan los niños. También los espantos y de los espantaniños que son unos señores con los pantalones rotos. Los espantaniños son unos señores con los pantalones rotos. Miren eso, qué queda ahí, qué puede generar eso. por supuesto, ellos están, ellos están dándonos lo que sus papás también les han dicho, la manera como ven el mundo está mediada por una cantidad de estímulos, percepciones propias, ensoñaciones, como diría Bachelard, volvamos a él, o lo que están recibiendo en la escuela en una mezcla de cosas, militar, ser consciente de que los matan. Es increíble ese ser consciente de que los matan. Es decir, vos sos militar, luego sos consciente de que te matan. Paz, es para unos que matan mucho. Paz, cuando uno se perdona. Yo les pido que se detengan también ahí en esa frase. Paz, cuando uno se perdona. Uno podría decir, pero un momento un momentico, ocho años, ¿cómo así? Yo los invito a lo siguiente. Yo por muchos años también caí en la trampa de decir, eso no puede decir un niño de ocho años. Ah, pero un momentico, es que una niña de seis años va a decir eso. Por favor, la invitación es a que repiensen esa mirada que se tiene entonces sobre la infancia. Estamos desdeñando las posibilidades, la agudeza de ellos. Estamos desdeñando, menospreciando su fuerza, la expresión, su poder, su mirada. Ellos saben, solo que nosotros a veces no escuchamos. Paz es el fruto de la tierra que todavía sobrevive. Todavía sobrevive. Pareja es donde se meten los pájaros. Cualquiera diría, con justa razón, que hay una confusión o hay un error de intelección. Es decir, pareja lo confundió con pajarera, ¿sí? Es evidente. Pero el hecho de que haya esa confusión le otorga mucha potencia al resultado, a lo que dijo. Si una pareja es donde se meten los pájaros, por favor, ¿quién no quisiera eso en su pareja? Pura poesía. Pecado. Es algo que nosotros los humanos somos. Es algo que nosotros los humanos somos. ¿Hasta qué punto está la religión ahí? Las consideraciones religiosas sobre esa manera como ellos habitan el mundo. Pecado. Ya, es algo que nosotros los humanos somos. Pensamiento es una forma de actuar antes de hablar, actuar antes de hablar. Y estoy pensando. Y me pareció increíble. Por favor, ¿qué significa la palabra pensamiento? Vamos a hacer de cuenta lo que les conté ahora del extraterrestre, etcétera. Ayúdenme a entender. Escuché pensamiento. ¿Qué es? Y un chico escribe eso. Pensamiento, estoy pensando. Voy a ir intercalando entre las diversas experiencias que voy a referir muy brevemente. Esta es una pequeña muestra de Casa de las Estrellas. Voy a ir intercalando algunas cosas. Quiero decirles algo. Cuando yo recojo esto y el libro se publica, yo tenía realmente un interés mayor en el asunto de la poesía. Es decir, la posibilidad de cómo los chicos se acercan a la poesía de una manera muy potente, muy limpia. Y me solazaba, digámoslo así, pensando en cómo la poesía no es de nadie, en cómo los poetas a veces se arrogan o nos arrogamos. Me voy a suponer un poco poeta, ya voy a explicar por qué. Cómo los poetas se arrogan la posesión de una cosa que se llama la poesía. Pues no, los niños nos están diciendo que ahí a ese depósito del imaginario, de lo simbólico, accedemos todos ocasionalmente. Algunos escriben con eso, otros hacen escultura, otros hacen pintura, otros hacen música, otros siembran una planta y la cuidan y la cariñan, como decía un niño, juntando la palabra acariciar y cariño. Lo que no se expresa con palabras se expresa con dolores. Entonces, inicialmente yo andaba tras esa búsqueda de lo poético, yo escribo poemas, no sé si esos poemas contengan poesía, la verdad esa es una buena pregunta que uno tendría que hacerse, hasta qué punto esas palabras fueron capaces de atrapar eso que hay ahí y a lo que los niños acceden de manera como tan inocente, como decía Villoro. Hay un segundo ejercicio que quiero compartir con ustedes que se llama Los niños piensan la paz. Este es más reciente, este fue hecho hace, se publicó hace como cinco años, estábamos todavía en los diálogos de paz en La Habana, el Banco de la República se acerca a una entidad en la que yo trabajaba que se llama Laboratorio del Espíritu y se acerca para proponer una suerte de diccionario también, pero de la paz y yo les dije que más bien hiciéramos otra cosa, que no hiciéramos otro diccionario, en verdad yo no quería otra, una segunda versión de Rambo o de, en fin, la casa de las estrellas que estuviera ahí, pero yo no quería un casa de las estrellas dos ni tres, me parece que los niños tenían muchas más cosas para decirnos que seguir en la fórmula de explorar eso. Ahora, quien quiera hablar con un niño, quien quiera estar atento a lo que dicen, puede seguir preguntándole con esa extrañeza un poco, ayúdame a decir, ayúdame a entender qué significa esta palabra y van a encontrar sorpresas, pero esta es otra apuesta, la artista, devuelve un poquito por favor, devuelve un poquito, la artista que se llama Power Paola, que es bien interesante el trabajo de ella, una chica colombiana que vive en Argentina, Paola Gaviria, su nombre artístico Power Paola, con unos trabajos en cómic, bellísimos, una película reciente, ha ganado como mucho reconocimiento y se plegó al proceso, al proyecto con el Banco de la República, donde yo propuse otras cosas, ya van a ver que, ahí, ahí, se supone que Paola pintó algo que no había en la mesa en La Habana en ese entonces, ustedes saben que no había en La Habana, que no hubo, niños, entonces, pintó los niños alrededor de una mesa que se supone la de La Habana, el libro está dividido en tres partes, esto vivo, esto vivo, son historias de vida de los niños, lo que hacíamos era lo siguiente, un poquito, como les conté inicialmente, voy a referir los talleres, muy brevemente, niños de nueve a doce años, aunque a veces llegaron de dieciséis, diecisiete, dieciocho años, y fue maravilloso porque le otorgaron una polifonía al resultado bien interesante, entonces, les proponía que escogieran unas palabras de una bolsita que yo llevaba, porque todas las palabras eran posibles, y quiero agregar algo que olvidé inicialmente cuando hablé de Casa de las Estrellas, ni quité ni agregué nada, es decir, para mí era sagrada, es sagrada esa voz de los niños, digamos que este tipo de ejercicios, a diferencia de lo de Molano que es una cosa maravillosa, o de Esbeldana que también son testimonios, a diferencia de él, yo, tal vez por incapacidad propia, decidí no intervenir nada, es decir, no hay ninguna palabra que quité, vuelvo y digo, ni que agregué, y en este caso, en este libro, entre paréntesis, hay cinco o seis conectivos que sabíamos que hacían falta, y están entre paréntesis porque con eso resaltamos, y en la presentación se dice cómo nos tocó poner una cosita u otra para que cobrara sentido, pero eso es todo, está la sintaxis de los chicos, la peculiar sintaxis de ellos, su quiebre, sus quiebres especiales, la manera de ver las cosas, la repetición de palabras, está lo que ellos dicen, como lo dicen, su frescura, me interesaba que no se perdiera esa frescura, esto vivo es la primera parte, los chicos sacaban esas palabras y yo les decía, bueno, escojan cuatro palabras y esas cuatro palabras escojan una que los toque, que les duela, que les alegre, que les mueva el piso, una palabra de esas para que cuenten una historia de vida, no hay ciencia ficción ahí, no hay ficción, perdón, ficción, no hay fantasía, son historias de vida de chicos de 22 ciudades del país, 22 ciudades del país, escuelitas muy pobres en muchos casos, Buenaventura, Tumaco, entre la Guajira con los Guayú, en Leticia con grupos indígenas también, en Bogotá, en Boyacá, etcétera, 22 ciudades a lo largo de dos años, perdón, pues no constantemente pero se hizo a lo largo de ese tiempo, nos dimos el tiempo, que eso es importante, cariño, entonces, Brian de 12 años de Bogotá escogió la palabra cariño y contó esta pequeña historia, cuando mi papá siempre me ha dado cariño, cuando chiquito un día yo me enfermé ya casi siendo los días de Navidad y las velitas, mi papá ese día se quedó solo, él estaba triste, mejor dicho, re triste, un día a mi papá, ahí está el paréntesis, un día a mi papá yo le dije hagamos la Navidad y él me dijo que no y él me contó la historia, yo me puse muy triste por eso y le dije dejemos el pasado atrás y hagamos el presente, yo no sé qué historia había ahí pero esa es la historia de Brian, quiero decir algo más, al final de los talleres se leía pedía permiso para leer lo escrito por ellos pedía permiso para que me autorizaran a dar permiso para que pudiera dar sus nombres normalmente no me dejaban dar sus nombres normalmente pero me permitían leer entonces leíamos al azar sin dar los nombres pero muchas veces esas historias las leían ellos mismos dolor Laura de siete años de Tunja sacó la palabrita dolor y escribió esta historia era de una vecina que le mataron el hijo fue por la mañana cuando él salió de la casa se metió con unos jóvenes los jóvenes lo mataron con un cuchillo y le dieron la noticia a la mamá fue el funeral y el tiempo pasó y bueno pasó el tiempo y en historia dice que en la vida tenemos que seguir en historia que en la vida tenemos que seguir miren pasar de lo casi aforístico de casa de casa de las estrellas y la contundencia que hay en esas palabras a encontrar este tipo de expresiones a encontrar este tipo de escritura puesto ahí con sus historias poderosas fue andar en ese camino de ir dándonos cuenta de ir dándonos cuenta y empezar a hacerlo con Orland de ir dándonos cuenta de como las emociones estaban permeando todo y como era necesario hablar de ellas también y como era necesario alimentarnos de eso que le ocurría a ellos alimentarnos en el sentido de compartirlo de abrazarlo también en nosotros mismos también es decir esos talleres no solo era llevar un voy a vaciar un taller llevo el taller armado entre otras cosas siempre había una relación con la lectura quiero agregar es decir se leía un libro se leía un cuento se leía una historia antes de de invitarlos a la escritura para detonar un poquito para invitar a que ese ser interior aflorara insisto hasta donde cada uno quería hacerlo les decía que nadie iba a inquirir por sus secretos que nadie iba a preguntar por palabras que no quisieran dar que ellos daban lo que quisieran entonces yo empiezo y empezamos a encontrar otras cosas en estas voces de los niños orgulloso mi papá desde chiquito mis tíos y mi abuela ellos eran como pobres cuando comían tenían un huevo y lo partían para todos un día mi papá se cansó y se puso a trabajar a mi edad 12 años mi papá se siente orgulloso por sacar la familia adelante yo siento orgullo por mi papá pero yo le voy a dar todo a él y a mi mamá no los voy a dejar trabajar una historiecita Brian 12 años soldado hace tiempo mi tíos soldado y tengo miedo de que pase algo malo todo el tiempo lo extraño y quiero que vuelva él volvió un día y se quedó toda una semana me sentí feliz y fuimos a comer helado el miedo que hay ahí respeto una vez me demostraron respeto porque mis padres dijeron que yo no tengo la culpa de nada no tengo la culpa de nada y me quisieron como nunca me han querido y yo era la niña más feliz del universo y era muy contenta como me trataban de esa manera 11 años Pasto Vanessa creo que dice ahí no alcanzo a ver bien de acá adelante por favor bueno la primera parte entonces son esas historias de vida de chicos hay algunas muy desgarradoras hay otras felices hay otras amorosas hay un chico por ejemplo de Leticia que dijo yo quiero leer mi historia profe y era una historia muy bella no la traigo acá porque no se trata de leer todo el libro con ustedes sino como de ilustrar un poquitico este andar este caminar este chico cuenta una historia que sacó la palabrita amor y tituló la historia amar Anthony tenía 13 años pero contó una historia de enamoramiento a sus 10 años es muy bella entonces historias de todo tipo que nos hablan de esas emociones de los niños de Colombia de los sentimientos de los dolores y de algo que Gabriel también dijo ahora y que es evidente yo creo para todos pero verlo ahí en su plasmado es distinto a saberlo un poquitico de oídas verlo en ellos cobra otro peso específico otra fuerza y es que en la familia empieza todo si decir ellos como en la familia cuando la familia se rompe ya hay guerra y van a ver esta segunda parte son preguntas que les hacía ellos preguntas de diversas cosas justo eso ¿cuál es el primer recuerdo de guerra que tienes? mi familia cuando mataron a mi papá y a mi abuela cuando estaba en mi barrio dos pandillas estaban haciendo la guerra mi primer recuerdo de guerra que mi hermana casi me pega estuve a punto de llorar yo quiero detenerlos ahí un poquito porque eso es guerra guerra es no le pegó guerra es que tampoco lloró pero esa sensación de que estuvo a punto de ser agredida mi primer recuerdo de guerra fue la guerra de Siria con Estados Unidos y los regaños que me han dado eso entra en la misma categoría las dos cosas y cuando mi papá cuando mi papá le pegaba a mi mamá mi primer recuerdo de guerra fue cuando golpeaba un niño primer recuerdo de paz mi familia yo recuerdo que mi mamá me acaricia me da un beso en la mejilla cuando me peina cuando mi hermanito aprendió a caminar Jonathan 10 años y Caterin de 9 años de Quibdó la sonrisa de mi madre adelante la tercera parte como les dije ahora estábamos en los diálogos de paz todavía y solo hay una pregunta ah bueno quiero agregar algo antes perdón disculpen en esta anterior parte no solo están esas dos preguntas hay preguntas como por ejemplo que te da miedo y por qué estaba tratando estábamos tratando de esforzarnos por encontrar las preguntas que jalen que jalen el silito de ese adentro no es fácil creo que la educación adolece de no saber hacer las preguntas que deben hacerse esto suena muy soberbio pero es muy fácil a veces hacer las preguntas para que nos respondan lo que esperamos que nos digan y quedar muy contentos es difícil encontrar las preguntas que llegan a otro territorio en el ser entonces estos son intentos de aproximación esa segunda parte con eso de que te da miedo y por qué o a que vuele la guerra a que sabe la paz etcétera hay diversas preguntas que nos esforzábamos en que fueran disientes en que atrajeran eso que queríamos que los niños entregaran voluntariamente y con total respeto como lo dije también inicialmente la tercera parte es una sola pregunta ¿qué les dirías a los que están hablando en La Habana? adelante en Cuba que leyeran para que conocieran más palabras bueno que sigan adelante que si se caen que se levanten como si nada y que sigan adelante dice que acaben con eso y que los maten quiero señalar esto ni el Banco de la República en su sugerencia cultural ni el Laboratorio del Espíritu que era la entidad que era la entidad con la que yo trabajaba en ese entonces estábamos tratando de ponerlo políticamente correcto yo hice la edición yo hice la edición me ayudó Orlando cantidades en esto yo venía haciendo ese trabajo ahí y lo terminamos juntos y la edición era simplemente elegir pero no hubo una imposición de ninguno por decir no puede poner eso como así que acaben con eso y que los maten lo políticamente correcto no cabía ahí estaba la voz de los niños en toda su plenitud dijeran lo que dijeran que les dirías se acabó la guerra o sigue les diría que pensaran más en la gente humilde que dejen de pelear miren que lo decimos los niños y no sabemos de eso yo les diría a los que están hablando en Cuba por favor ayuden a los pobres que ayuden en la ruina que están algunos dejen la paz quieta que no pierdan la fe en ellos que se escuchen que se callen y contestan también esto que les dirías que hagan caso mucho a su mamá que hagan caso mucho a su mamá bueno voy a mostrar otro ejercicio que hemos compartido haciéndolo a lo largo de este tiempo pero antes quiero leer este poema que surge de la experiencia de trabajo con adultos en este caso y un adulto escribió esto silencio si unos niños se acercan a vos y te entregan sus lágrimas su dolor si tocan al fantasma que vive tus sentimientos y sos vos mismo henchido de lo que duele en ellos nos cruzamos palabras apenas pobres palabras que ayudan a vernos que ayudan a vernos a los ojos algo en mi se vuelve pantano de lo que nunca supe ver mi niñez dulce y triste llena también de palabras de otros y el silencio como un rey en su trono que era mi cabecita curiosa y lastimada adelante este es un ejercicio que hicimos en Bolivia y pusimos a chicos de Santa Cruz de la Sierra de Roboré de San José de Chiquitos de unas poblaciones de Bolivia pusimos a conversar con niños y chicos mayorcitos un poco de Bolivia es decir con esas historias de los niños piensan la paz se las entregábamos y les proponíamos que hicieran de cuenta que uno de esos niños colombianos se les había sentado al lado y que les estaba contando esa historia de dolor o de alegría o de amor o de lo que fuera y que le dijeran algo que qué querían decirle que se lo dijeran por escrito que le contestaran por escrito que contestaran esas historias por escrito hicimos eso allá y también algunas de las preguntas vamos a ver un pequeño ejemplo estas son otras preguntas ¿qué me da alegría y por qué? la pregunta era ¿qué te da alegría y por qué? lo copio así ¿qué me da alegría y por qué? Raúl de 13 años de San José de chiquitos me da alegría mi familia me da alegría porque me inspira me ayuda a fortalecer en la vida ¿qué me da tristeza y por qué? cuando no me toman atención mis padres porque me siento olvidado la última vez había otra pregunta que no fue incluida ahí como pregunta pero es ¿cómo fue la última vez que causaste alegría? la última vez que causé alegría fue cuando fue cuando me vestí de payaso y alegría a todos ¿para qué sirve la muerte? la muerte es una forma de olvidar las cosas y descansar en paz vuelvo y digo ninguna palabra ninguna emoción estaba vetada eso está en la vida también y creo que había que conversarlo porque ellos lo saben como decía también Gabriel está en las noticias todo el tiempo está ahí la diferencia se hace conversándolo yo creo poniéndolo al frente para mirarlo ¿para qué sirve la tristeza? para expresar mis sentimientos en tranquilidad conmigo mismo y una historia de angélica de nueve años de pasto dice una vez yo estuve un día enamorada es una historia de los niños piensan la paz una vez yo estuve un día enamorada de un niño y a veces me pregunto ¿cómo será el amor desde el corazón? me han dicho que el amor por el amor parece una amistad inseparable y me sentí muy feliz y le contesta Sofía de nueve años yo pienso que lo viste y sentiste una conexión con ese chico y pienso también que el amor es algo hermoso a mí también me gustó un chico sentía que sentía un poco que se estaban poniendo en los zapatos del otro con esa frase tan manida y tan necesaria también de entender igual Laura de quince años de Bogotá cuenta esta historia tremenda Laura salió y la leyó yo no la leí en el ejercicio que hicimos en Bogotá van a escucharla y le contesta Alfredo de Santa Cruz de la Sierra Laura escogió la palabra pesadilla la sacó de esa bolsita de las palabras y encontró que esa la podía definir o por lo menos podía definir o contar lo que estaba sintiendo un día estaba de mal en peor se tragaron el mal ahí el de un día estaba de mal en peor me sentía como un estorbo para mi familia mis amigos mis padres empezaron a sospechar sobre mi orientación sexual a cual de los dos prefería mis amigos ya sabían y me apoyaban pero mis padres son homofóbicos no quería decirles nunca quise hacerlo porque sabía que no aceptarían hasta pensé que me odiarían cuando les contara el secreto que les tuve durante más de seis años por algún motivo alguien les contó llegué a mi casa y todo empeoró soy una enferma siempre les decía con lágrimas en los ojos mis padres no me hablaron por muchísimos días para mí fueron eternos no resistía más no quería salir ni ir al colegio solo me encerraba en mi cuarto a escuchar música sin salir he intentado quitarme la vida más de tres veces cuando mis papás me dijeron con tanto odio no quiero tener una hija homosexual esa fue mi peor pesadilla que me pasó en la vida así quedamos nosotros cuando ella leyó eso en Bogotá todos los compañeros de ella cuando ella dijo yo leo y quedamos en silencio porque en ese momento decidió que quería contar cuál era su orientación sexual y Alfredo de Santa Cruz de la Sierra le contesta sabes podría haber personas que te juzguen por lo que sos he visto y he presenciado muchas veces casos diferentes de personas diferentes pero cuando estoy presenciado es increíble la palabra presenciado cuando estoy presenciado por ejemplo te hablo de mi prima Daniela voy con ella y le digo algo sabio así de simple le digo que el mundo es un universo con planetas diferentes y uno de ellos es suyo siento que vos sos como un ave que no canta como otros sentí que de un día a otro tu voz y tus amigos eran diferentes al principio vos seguiste pero un día comenzó una guerra que no era con armas vos perdías la batalla y decidiste perder tres veces hay algo que quiero señalar particularmente con esta historia hay una cantidad de respuestas de los chicos cuando al azar porque dejamos que el azar sea el que diga no les entregamos la hoja sino que ellos sacan de un rimero de hojas a ver el azar que les depara a veces el azar no es tan azar y tiene una sincronicidad tiene un encuentro algunos dicen esta era la que necesitaba o esto era lo que esto me sale en fin con esa historia algo muy particular y es que muchos niños pequeños inclusive nueve no de quince años nueve, diez años le dicen mira tienes que con una sabiduría y una agudeza y un tino tienes que ser lo que quieres ser tienes que hablar con tus papás un día me sorprendió tanto la mirada de una niña tan madura tan madura en esa percepción tan reflexiva que le dije yo no porque yo pensara que no podría hacerlo sino que me dejó así como frío la manera como escribió y como aconsejó a Laura para que peleara por lo que ella era y yo le dije increíble lo que hiciste y de pronto me dice es que ustedes los adultos son los enfermos entonces pues te dejan bueno adelante quiero compartir esta otra respuesta de una niña Sofía de quince años de Medellín esto es algo de lo que estamos haciendo ahora en proyectos en colegios de Medellín en escuelas en municipios de Medellín cercanos en algunas ciudades del país también entregando esos textos para que los niños y los chicos se hablen entre sí y se encuentren a ver como ven esto no voy a volver a leer la historia pero dice Laura en el momento que leo esto tengo la misma edad y casualmente podría poseo poseo un poco tu orientación sexual soy bi escuchar tu historia hizo que mi corazón se sintiera mal y además la impotencia invadía mi ser no tengo muy claro que decirte afortunadamente lo veo con mi familia desde allá se percibe lo miro con mi familia lo mío con mi familia no fue tan malo mi problema fue conmigo misma es difícil darse cuenta que realmente no eres como crees y peor aún no saber quien eres solo que te felicito por estar tan segura de ti por saber quien eres y que nadie te haya hecho dudar de eso nunca olvides quien eres para ti y espero saber algún día quien soy yo para mi por favor que grito el que hay ahí me parece a mi no estas enferma no eres menos no estas mal eres una persona que ama como todos y es lo mejor que puedes hacer amar tanto amor no puede estar oculto en una habitación ama miren nosotros ahora estamos trabajando con chicos y nos ha impresionado varias nos han impresionado varias cosas una de ellas el poder que hay en sus respuestas la capacidad de reflexión esas cosas que como no se preguntan sentimos que no pueden elaborarlas de una manera tan tan yo no sé como decirlo tan sabia tan especial eso nos ha sorprendido pero lo otro es como se escuchan ellos a ellos este lenguaje les habla o sea están leyéndose este libro los niños piensan la paz las historias que les entregamos los llaman los invitan se leen en ellas entonces uno es sorprendido también un poco porque vemos pero mira están leyendo están leyendo y están leyendo lo que les dice a ellos también lo que ellos son a lo que aspiran lo que quieren cambiar lo que los lo que los obsede lo que los daña las esperanzas que tienen en esas voces de otros chicos yo soy el silencio en mi misma yo soy la felicidad de las personas que me admiran como soy yo soy la luz de la vida yo soy toda la luz era una propuesta para partir de un ejercicio sencillo como un yo soy se acercaran al lenguaje poético y es muy están tan cercanos que acceden a eso con una facilidad increíble sí al lenguaje poético y abro a partir de imágenes en relación con la naturaleza en esa conexión con ese ánimo mundi ánima mundi que mencioné ahora están ahí aún cerquita y pueden llegar a esto a expresiones como estas de una manera muy fácil muy fluida el último ejercicio que quiero mostrarles con sólo una carta es el siguiente se llama lo que mi voz leía es una recopilación de cartas hechas a lo largo de casi 12 años cartas escritas por profesores o normalistas personas que van a enseñar a otras personas o promotores de lectura animadores de lectura algunas personas que tienen relación o van a tener relación con dar de leer a los demás digámoslo así o en algunos casos en algunos pocos casos con papás es decir personas que llegaron a los talleres hechos en este país y en dos o tres países más personas que llegaron a los talleres a a a a a a a pensar sobre escritura y lectura digamos que el pretexto es reflexionar sobre la lectura y la escritura la idea era que tras la lectura de un texto de un escritor boliviano que se llama víctor montoya tras la lectura de ese texto ellos escribieran su historia pero no mi historia de vida fue así sino en forma de carta que le mandaran una carta a la persona que les hizo amar o odiar la lectura que hablaran de las atmósferas que acompañaron ese aprendizaje de la lengua que hablaran de los libros de los olores de los sabores de lo que quisieran y le enviaron una carta a esa persona este recién se publica y tiene una carta como esta ah bueno no hay ninguna corrección tampoco corregimos absolutamente nada porque en el tachón en el titubeo en la duda en las palabras que se superponen está también la historia de ese la mirada la historia de ese pensamiento ahí en el momento amada mamá de niño recuerdo sobre todo las canciones pero no puedo repetirlas ahora ya que no recuerdo con exactitud las letras y las melodías es más bien una sensación cantarina emocionante feliz desde eso sé que la felicidad consiste muy poco en lo más cercano y cuando recuerdo empiezo a presenciar un desfile de imágenes que configuran un mapa el mapa que marca la ruta desde mis primeros balbuceos hasta mis palabras de hoy para mí como para la primera poesía al principio fue el canto el canto tuyo de todos los días cuando hacías el almuerzo para mi papá en la madrugada cantabas cuando me bañabas cantabas cuando arreglaba la casa cantabas cuando íbamos a comprar las cosas en la tienda cantabas cuando nos acostábamos a hacer la siesta cantabas al despertar al comer tu canto es para mí mi lengua materna el español en abstracto sin una madre no puede ser una lengua materna por esa razón me fue tan fácil aprender a leer y escribir ya tenía mi lengua no recuerdo quien me enseñó el abecedario ni la gramática recuerdo quien me enseñó a cantar ve ya entonces 95 cartas componen el texto hay de todo tristísimas duras alegres agradecidas con la vida con quien les enseñó a leer y escribir y creo que es una invitación la propuesta es esa con ese texto es una invitación a repensarnos con respecto al lenguaje es decir aunque no estemos trabajando como profesores todos a todos nos atraviesa el lenguaje a todos nos define el lenguaje y esa adquisición del lenguaje como nos acercamos a él es interesante pensarlo también para ver como vamos hacia los demás desde nuestra lengua usando nuestra lengua para finalizar quiero leer esto por lo siguiente había y hay todavía al final de los talleres una pregunta la pregunta que uno normalmente hace o hacía uno de profesor que es la más evidente y me parece muy pobre era ¿cómo te pareció el taller? en esa suerte de evaluación cualitativa que pretendemos todos pero caemos en esa trampita de repetir ¿cómo te pareció el taller? ¿te gustó sí o no? ¿por qué? pero pero no habrá otra de pronto se nos ocurrió esta ¿cómo te sientes ya y por qué? porque es tras leer los textos tras conversar ¿cómo te sientes ya y por qué? quiero mostrarles lo que los chicos dicen de esa sensación que queda después por favor no escogí las que hablaran súper bien y quiero decir lo siguiente lo que pasa es que en verdad pues no era fácil encontrar alguna es que no había ninguna donde dijeran ninguna realmente donde dijeran me siento muy mal porque metieron el dedo en mis emociones en mis sentimientos no 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 había nada como eso lo que lo que pasaba a veces era ellos hablaban de confusión en ocasiones esto que me puso al frente este ejercicio me confunde siento una mezcla de tristeza o alegría pero van a ver estas respuestas ¿cómo te sientes ya y por qué? me siento me siento una emoción grande y un amor más grande que todos me siento excelente fue muy bien compartir mis sentimientos y escuchar a los niños colombianos esto es en Bolivia bien porque pude conocer una historia que me llegó al corazón y feliz porque pude contar lo que a mí me pasó feliz porque mi mamá me metió a este taller y es como lo mejor que me ha pasado me siento liberada porque dije todo lo que pensaba y lo que quería que todos sepan y se sientan especiales me detengo en esto por favor no vayan a malentender este final que estoy compartiendo con ustedes esta pregunta final malentender en el sentido de que nos estamos dando bombo o miren que maravillosos talleres por favor lo que quiero mostrar es lo que reciben las personas o como reciben las personas el hecho de que quizás alguien intente intentamos nosotros despojarnos despojarnos de nosotros mismos un poquito para poder entrar para poder entrar en esa relación con el otro que nos cuenten sus cosas quiero mostrar más que la bondad o no de un taller quiero mostrar lo que sucede cuando alguien se anima a tratar de hablar con otros y a tratar de escuchar a otros y a tratar repitamos la frase inevitable de ponerse en los zapatos del otro ¿cómo te sientes ya? alegre porque nos enseñó a enseñar a recordar lo que antes se nos olvidaba nos enseñó a sentir a pensar a creer y a valorar nos sacó algo que estaba oculto y encerrado y lo pudo abrir liberar feliz porque estoy hablando de mis sentimientos lo que me pone feliz o triste ¿cómo te sientes ya? ¿y por qué? me siento triste pero no por la clase sino por el alma sino por el alma una tristeza la cual es por recuerdos que he tenido aunque por otro lado me gustó mucho este espacio me siento feliz liberada es bueno hacer este tipo de ejercicios ya que podemos liberar esos sentimientos guardados que a lo mejor tenerlos escondidos nos hacen más daño me siento libre ya que me pude desahogarme decir lo que sentía escuchar lo que pensaban esos niños fue impactante hablan mucho de eso de cómo escucharon lo que otros niños decían y otros chicos decían y se vieron ahí eso es lo que yo quiero resaltar sobre todo con esto y por supuesto apoyarme en el hecho de que hablar de emociones y sentimientos y en esta sociedad es un territorio minado y necesario y el minado tiene todo el peso específico que le quiero colocar hablar de eso es un territorio difícil pero quería mostrar cómo responden ellos a conversaciones que tocan eso me siento feliz porque con este taller siento que puede liberarte y ser sincero contigo mismo puedes ser tú mismo con los demás y no ser alguien que no eres me siento estresado ya que en este momento no tengo paz interior me gustaría sanarme y perdonarme pero es un proceso que lleva tiempo siquiera al frente tras el taller si siquiera al frente en ese breve momento que pudimos estar juntos pusieron esto si siquiera al frente pudieron ver ese estrés esa búsqueda de centro está bien creo yo me siento bien tranquilo recibiendo esta clase se hizo reflexión aprendes que la vida solo se vive una vez y que debemos frentear que dice ahí perdón bueno expresando las emociones sentimientos y preocupaciones en este momento siento una sensación indescriptible es como una felicidad profunda con el mundo me siento muy bien porque pude expresarme y pude sacar algunas cosas que tenía dentro de mí me siento muy bien porque pienso que con esta actividad todos nos concientizamos de lo que siente el otro me siento muy bien porque aprendí el sentido de la vida y leer te hace sentir bien bueno terminemos con esto de Antonio Porquia quien conserva su cabeza de niño conserva su cabeza para concluir estas experiencias con relación a la niñez al imaginario infantil a la vida de los niños y de los grandes niños también cuando se vuelven niños Fernando Pessoa dice el niño que fui llora en la calzada lo dejé allí cuando llegué a ser quien soy mas hoy quiero viendo que soy nada ir a buscar aquel que fui donde quedó y Manuel de Barros el gran poeta de Brasil dice una palabra está naciendo en la boca de un niño más atrasada que un murmullo no tiene historia ni letras está entre el croar y el arrucho bueno quiero concluir diciéndoles que ese camino que creemos ver en este andar de años es el de entrar cada vez más en las emociones y en los sentimientos y en una percepción de la vida que se tiñe de lo que nos sucede inevitablemente siento que si de estas cosas se pueden hablar y hay que hablar de ellas si podemos hablar de eso que nos sucede si podemos llegar a ese niño ahí con miedo con duda herido o feliz si podemos tocar ese territorio todo lo otro vendrá por añadidura creo yo es decir desde el aprendizaje del cálculo del ágebra o de lo que sea hasta poder pararnos en el mundo con una mayor transparencia y una mayor fuerza y una mayor potencia creo que estas conversaciones por eso fui hasta exhaustivo un poco largo todas esas opiniones sobre los talleres porque creo que están dando cuenta de la necesidad que ellos tienen de hablar de sí si podemos escucharlos y poner eso al frente es necesario para curar un poco y esta sociedad sí que lo necesita también todos y de alguna manera ese ir con los talleres también es ir nosotros cuando hacemos los talleres conversando con eso que tenemos ahí adentro y que tenemos que resolver tarde o temprano o que estamos aún resolviendo y que mientras más rápido se resuelva hablo de los talleristas nosotros y que mientras más rápido se resuelva creo que mejor muchas gracias gracias